Se mantiene muy activo el Atlántico con dos ciclones tropicales. Hablamos del huracán Grace que está en el Golfo de México y la tormenta Henry moviéndose muy cerca de Bermuda sin amenazar la región del Caribe. Pero ahora empieza a desplazarse hacia el Atlántico Norte y es muy probable que este sistema atmosférico pueda ganar intensidad en las próximas 24 horas hasta convertirse en un huracán categoría 1. De seguir con esta misma proyección, el sistema atmosférico estaría haciendo contacto con el noreste de Estados Unidos donde ya se han establecido advertencias de huracanes y también posibilidad de marejada ciclónica y fuertes ráfagas de viento durante este fin de semana y el inicio de la próxima semana laboral. Mucha atención en Nueva York y también en Massachusetts porque allá podrían sentirse los efectos de este sistema atmosférico. Y mientras tanto en nuestra zona de pronóstico tenemos dos ondas tropicales, la número 36 que está ubicada al sur de Haití y la número 37 ubicada en el canal de La Bona. Estos dos sistemas atmosféricos estarán incidiendo en República Dominicana aportando un incremento de las precipitaciones. Ya lo ha hecho porque está lloviendo en muchas zonas de República Dominicana por la interacción de estos dos sistemas atmosféricos. Los modelos de pronóstico están presentando para este fin de semana también la posibilidad de que sigan las precipitaciones porque tendremos el tránsito de estas dos ondas tropicales al sur de nuestra región y por lo tanto el sábado y el domingo hay probabilidad de precipitaciones principalmente en las tardes también en las noches. Y al este de las Antillas Menores estamos vigilando otros sistemas atmosféricos. Son tres ondas tropicales, una de ellas que tiene posibilidad de desarrollo tropical durante los próximos días está en el Atlántico Oriental. Por el momento no es amenaza para República Dominicana.